Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Hernán Ogués y aquí vamos a hablar, como siempre, de bolsa. Y es que yo os traigo un vídeo de esos que tanto gustan porque vamos a comentar tres empresas que al menos a nivel técnico están a punto de estallar. Es decir, están a punto de crecer en precio. Así que vamos a dedicarnos sobre todo a analizar de forma técnica y un poco por encima, pero que creo que va a quedar bastante claro, pues de las tres empresas que os traigo hoy. Sin antes comentar que me sigas en Instagram. Por aquí te dejo mi Instagram. ¿Por qué? Porque primero es gratuito. Segundo, porque comentamos ahí mogollón de cosas sobre bolsas, sobre compras, sobre ventas. Y tercero, porque subo también muy buenas ideas de inversión. Sin ir más lejos, el otro día, el jueves, publiqué que habíamos comprado Fubo. La empresa Fubo Entertainment, creo que se llama, completa el nombre. Y es una empresa de, pues básicamente, retransmisión deportiva. La compramos a 30 dólares. Hoy ya vale 40 y sigue subiendo 2,25 en el After Hours. Y mañana, el lunes, veremos cómo sigue continuando el ascenso de Fubo, empresa que recomendamos en Instagram. Así que si no quieres perderte ni noticias, ni comentarios, ni opiniones, ni cuestionarios, ni cualquier cosa, pues sígueme en Instagram. Link en la descripción, que es gratis y además podemos interactuar mejor que por aquí. Dicho esto, vamos a comenzar con estas tres empresas que tienen un panorama técnico muy, muy favorable y que sería interesante que les echaseis un vistazo para especular durante estas semanas. Porque recordemos que a nivel técnico especulamos, no invertimos. Así que dicho esto y hecho esta aclaración, vamos a comenzar con el vídeo. La primera empresa se llama 21 Vianet Group, que es una compañía que cotiza en el New York Stock Exchange, es decir, en Estados Unidos, bajo el tíker NVT, a un precio actual de 32 dólares justo. Esta empresa se dedica a muy grandes rasgos, a ofrecer servicios en la nube. Es decir, pues ya sabemos, servidores e interconectividad entre los distintos clientes de esta empresa. No vamos a centrarnos en el plano fundamental, puesto que vamos a mirar el técnico y a ver cómo podemos especular y qué figura técnica está formando y hasta dónde podría dispararse el precio. Así que si nos importa, vamos a meter ya el gráfico y podemos ver cómo está formando un claro cap and handle. Es decir, formó máximos alrededor de julio-agosto de este año, tocó máximos, el valor empezó a bajar, como estáis viendo ahora mismo, y hasta ahora, donde parece que tocó máximos de nuevo a principios de diciembre, rebotó, está formando una caja de darbas, que es la que podemos ver en color naranja, y ahora parece que está volviendo a atacar máximos, incluso ahora mismo los ha roto. Esta es una de las empresas que también comentamos la semana pasada en Instagram, a 30 dólares antes de que rompiese, porque era muy claro que lo iba a hacer. De hecho, podemos fijarnos abajo, en la barrita de volumen, cómo está en ascenso. Es decir, tenemos una figura técnica, que es el cap and handle, que parece que está rompiendo. Tenemos, además, en ese handle, una caja de darbas que parece que ya se ha roto, y vemos que el volumen está creciendo, es decir, hay incremento. Esto significa, básicamente, que probablemente hay unas grandes probabilidades de que esta empresa, durante la próxima semana, en las próximas dos semanas, pues vuele su precio. Al menos hasta unos 35, 40 dólares, más o menos, sería un buen precio objetivo. También hay que tener cuidado, porque puede que esto no sea así. Ya sabemos, la bolsa no hay nada claro, no hay nada seguro. Podemos jugar con probabilidades, pero no podemos asegurar ningún beneficio. Así que, muy importante ajustar las pérdidas limitadas o stop loss. En este caso, una buena zona de stop loss sería alrededor de los 30,4 dólares, 30,3 dólares, que sería aproximadamente una pérdida del 5%, 6%, bastante asumible, sobre todo teniendo en cuenta la gran rentabilidad en torno al 15% que podemos obtener con esta operación rápida, pero que parece que pinta muy bien. Así que, primera compañía, para que le eches un vistazo para especular durante estos días, Vianet, 21 Vianet Group. Vamos con la segunda compañía, y esta es muy conocida y muy graciosa, sobre todo en épocas navideñas se vuelve bastante trending topic. Y no es otra que Funko, Funko Pop, cotiza bajo el ticker FNKO en el Nasdaq. Funko es una compañía que se dedica a fabricar juguetes, seguro que los has visto. Te voy a dejar una foto de un Funko Pop por aquí, pero básicamente son muñecos de plástico que están caracterizados de forma, al igual que una persona famosa, una personalidad, un personaje, etc. Seguro que si no tienes tú uno, conoces a alguien que tiene uno. Pues Funko es una empresa que también cotiza en bolsa, y de hecho últimamente lo está haciendo muy bien. Como podemos ver en el gráfico, tenemos una gran tendencia alcista desde al menos 2020, y podemos ver que ha ido consolidando su precio y subiendo en forma de cajas de darbas. Tenemos una alrededor de finales de noviembre, principios de diciembre, que es la que os estoy marcando ahora mismo, y luego tenemos una rotura de máximos de esa caja, y la creación de una nueva, que es la que estamos ahora mismo, que es pues entre el 2 de diciembre y el 19 de diciembre, que es ahora. Esta empresa también la pusimos por Instagram, también la lleváis muchos que me seguís por ahí, y es una empresa que también, previsiblemente, de hecho la ha roto, ha roto los máximos de la caja, de la segunda caja de darbas. Os la estoy señalando ahora mismo. Ha roto estos máximos, pero vemos que ha retrocedido, o ha retrocedido otra vez a ese soporte, que ahora actúa como, antes era una resistencia, ahora actúa como un soporte, y pues previsiblemente, si no rompe, insisto, si no rompe este soporte, pues la tendencia del precio seguirá al alza, y podremos sacar mayores rentabilidades de esta compañía. Un precio objetivo, a mí personalmente no me gusta perseguir el precio, pero más o menos los 13 dólares y medio, 14 dólares, 14 dólares y medio, puede ser un buen precio objetivo, para especular con este valor, como digo, a corto plazo. Un stop loss, bueno, pues una zona de stop loss positiva, serían o los 11 dólares, los 11 dólares con 10, 11 dólares con 15 dólares, con 15 centavos, sería una zona bastante inteligente, donde poner nuestra pérdida limitada. Así que segunda compañía, Punco Pop. Y vamos con la tercera compañía, posiblemente una también muy conocida, una vieja amiga, si llevas tiempo en el mundo de la bolsa, seguro que te suena, y no es otra que Yandex. Yandex es el buscador, Yandex es una compañía que cotiza en New York, en el New York Stock Exchange, en el Nasdaq, en este caso, pero es una compañía, y por ello es una compañía tecnológica, pero no es una compañía tecnológica, que sobre todo desarrolle su actividad, en Estados Unidos o en Europa, no, es el buscador más empleado en Rusia, así que esa es la Google rusa, podríamos decirlo de alguna manera, para que nos entendamos. Yandex está a punto de romper máximos, y esta es una, bueno, está formando también una caja de darbas, por supuesto, ya sabemos que esta figura es muy fácil, que los valores la formen, y muy fiable a la hora de especular con los valores, y vemos que está luchando en una zona de resistencia. Si finalmente rompe esta resistencia, que es la que estoy marcando por aquí en el gráfico, si finalmente la rompe, el valor podría dispararse de precio. Y es que durante este 2020, no ha parado de realizar esta figura técnica, de hecho, ha subido desde los 30 dólares hasta los 70, casi que vale ahora mismo. Si finalmente rompe esta resistencia, que es la que estoy marcando ahora mismo, con este rectángulo rojo, si finalmente la rompe, podríamos decir que el valor se podría disparar entre un 10, un 15, un 20% en, a lo largo de, pues como máximo, un mes. Lo cual es una rentabilidad, más o menos, pues bastante aceptable, sobre todo para estar especulando con un valor que no tiene un coste excesivo, ya que 70 dólares, pues podemos adquirirlos, casi todas las personas. No es como comercializar, no es como negociar con Amazon, que son 3.000 dólares, y hay que hacer un gran desembolso, en este caso Yandex, solo cuesta 70 dólares. Entonces, tenemos una compañía que, el volumen, si es verdad, que está plano, es decir, no ha habido un incremento de volumen, lo cual, no corrobora al 100% que esta rotura se vaya a producir, pero, en todo caso, debemos estar atentos a este valor, porque es muy posible que esta rotura se produzca, y si se produce, habrá que entrar en el valor, ajustar el Stop Loss, más o menos, por la zona en la que está la resistencia, que os marco ahora mismo, y a disfrutar, y a ver, qué tal se comporta esta empresa, Yandex Ticker, YNDX, que no lo había dicho antes. Entonces, hasta aquí el vídeo, si te ha gustado, recuerda darle un like, y suscribirte al canal, y comentar, pues si tienes alguna duda, alguna sugerencia, o cualquier cosa, para ayudar a la comunidad, recuerda, seguirme en Instagram, porque así también hay más apoyo, me dan, pues, más fuerzas para grabar vídeos, para crear contenido, para al fin y al cabo, hacer dinero, que es lo que mola, y lo que nos interesa, y hasta aquí el vídeo de esta semana, nos vemos la que viene, un gran abrazo, y feliz Navidad, adiós.